Y como soy hijo de esta pliega, mi campeón es hijo de Dios, que además de cuantos riqueños Al Cristo riqueño yo soy, tengo la sangre de Cristo Soy la enferma en esta casa de Dios, al Cristo riqueño yo soy Ya saben lo que se siente, ser un hijo del Señor Lo siento en mi corazón, lo siento en mi vida entera Latinos y americanos, siente el amor de Dios, porque nacimos con un mismo padre Cristo riqueño yo soy, ay Cristo riqueño yo soy Cristo riqueño yo soy, tengo la sangre de Cristo Soy el choi marino y soy mi alta de Dios Ay Cristo riqueño yo soy, Cristo riqueño yo soy Dice lo que estaba en la piel